12.44 en Cali, un hombre a quien no le gustó que le llamaran la atención porque orinaba sobre la pared de una vivienda, atacó con un arma blanca al propietario de la vivienda que le hacía el reclamo. Yano Díaz, ¿cómo se encuentra la víctima de esta agresión? Buenas tardes, inicialmente el joven de 22 años fue atendido en el hospital Carlos Olmez Trujillo, ahí le cogieron 6 puntos tras la herida que recibió en la espalda con un arma blanca. Él ya se encuentra de reposo en su casa donde nos contó que nunca pensó que casi pierde la vida por hacer respetar su vivienda. Esta calle del barrio El Vergel en el oriente de Cali fue el escenario del ataque con arma blanca del que fue víctima un joven tras hacer un llamado de atención a un hombre que orinaba al lado de la ventana. Indignado por la herida recibida en la espalda, el joven relató lo sucedido. Como una persona que está orinando ahí en la ventana, como no va, le están pidiendo el favor de que corre y no se corre y no que detrás de eso le ríe a la persona porque le llama la atención y hace lo que hace, atrevimiento, nada, sino de... Dijo que el hombre en medio de la ira por poco hiere a otras personas que estaban junto a él. Una amiga que estaba con un bebé y cae y le pega la otra apuñalada al bebé. Habitantes del sector señalaron que están cansados de no poder siquiera hacer respetar sus viviendas. Siempre pasan esas gente que se le orinan en las paredes de su casa de uno y uno sale, antes salen es ofendiéndolo a uno. El llamado a atención lo hizo el joven cansado de tener que aguantar los malos olores cuando abre esta ventana. Sin embargo, nunca pensó que iba a ser atacado con un cuchillo. Las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia entre vecinos. El hecho de que usted esté orinando en la calle, eso es una contravención policial, eso no está permitido, no está bien visto. Y cuando usted está cometiendo un error, tiene que aceptar que está cometiendo un error. Y si le hacen el llamado de atención a la comunidad o la policía o cualquier otro ente, pues hay que acatarlo y hay que aceptarlo para poder corregir. Las autoridades tratan de establecer la identidad del agresor, quien según vecinos también vive en el sector. El llamado por parte de las autoridades a los ciudadanos es a utilizar el diálogo ante cualquier inconveniente que se presente. También pues el llamado es a siempre atender los llamados de atención cuando se trate de errores cometidos y ante todo a cumplir las normas elaboradas para la convivencia entre ciudadanos. Esta información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.